Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez le traemos lo que es, así es, el abismo al 100% amigos, ya tenemos lo que es, miren, el perfilazo del coleccionista, acabamos de terminar, de hecho, todavía estamos en directo en el momento que estoy grabando ahorita, y pues vean, abismo de leyendas al 100%, si se lo perdieron, ni modo, los directos son aquí en Twitch, así que pues, bueno, vamos. A lo sabroso amigos, a lo sabroso, vean nada más cuántos, a ver, vean nada más, 160 cristales de 6 estrellas, tengo bastante para subir, esperemos y me den algo bueno amigos, vamos a ver, primero vamos a subir, a ver, ok, vamos a abrir este cristal, necesito místico chavos, dependiendo del catalizador, catalizador de 5 de clase que me den, van a ser el tipo de cristales que voy a abrir, ok, entonces, si me llegan a dar catalizador místico, que es lo que más quiero, voy a abrir cristales destacados de 15k de esquilas, si no me dan místico, voy a tener que abrir cristales básicos, ok, bueno, 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 se viene el primero amigos, se viene el primero Por favor Ay, amigos, amigos, que nervios, estoy sudando, que sea místico, que sea místico, quiero para Doom, cabrón Si no tienes a Doom, wey Pero me lo van a dar Uf, que sea místico o tecnológico, si es tecnológico, si es tecnológico, subo a guillotina Nooo, por qué cósmico Puedo subir a Corvus, o sea, pero me faltan que si ocho mil fragmentos o menos Nooo, esto era lo peor Nooo Ah, por favor, que no sea otro cósmico Nooo Ah, por favor Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Nooo, por favor Místico, místico, místico Tengo Nice Nice Esa guillotina se puede ir a rango 3 si tenemos Piedra del despertar, eh Tenemos piedra del despertar, chavos Uf, 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 nada mal, nada mal, nada mal Bueno Ok, vamos a ver qué más, qué más nos dieron Creo que nos dieron Ah, nada más eso, creo, ¿verdad? Ya valió madre Bueno, cristal de 5 nos dieron, pero A ver Vamos a abrir esta madre Listo A ver Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos a checar primero Tengo para abrir Ya sea 10 cristales básicos Ah Vean amigos Estos son mis 6 estrellas De cósmico puedo subir al Corvus, ok Pero No tengo otro cósmico bueno para subir Ok Entonces Ahí queda descartado Tecnológico Puedo subir a la guillotina, eh Ya puedo subirla A rango 3 Y tengo Y tengo gema, eh Tanto genérica como tecnológica Entonces Uf Pero todo depende de qué me den En los cristales de 6 Ok Y de mutante Perdón Tanto grito Ya puedo subir igual Porque tengo para subir a un mutante Entonces Veamos 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 Yo creo que vamos a hacer esto chavos Vamos a abrir un cristal destacado De 15k Y si me dan Uno bueno Ya sea surfer Al silver surfer Pues lo subimos a rango 3 Dudo mucho cagarme con Dr. Doom Si me cago Pues obviamente le pongo la gema Mística Pero pues en su momento O sea la gema genérica Pero todavía no Porque no tengo para subirlo a rango 3 Entonces Nada más voy a abrir un destacado Porque Hay posibilidades de que me den a silver surfer Pero es uno nada más De un chingo Y hay un montón de culeros que hay ahí Ahí está Ahí está ese muchachón Ok Voy a abrir nada más ese Y nueve cristales normales Vamos a ver Que me dan amigos Ahí está Ahí está el pelón Ahí está Lo veo Por favor Por favor Eso aumentaría mi prestigio Un montón Podría callarle el hocico A los gringos De mi alianza Que dicen que tengo un prestigio Bien culero Por favor Por favor Por favor Que tu madre Güey Ta madre Doctor Octopus Güey No es tan malo No es tan malo Pero pues Que no mame Que no mame Güey Bueno Ya Puros cristales De seis De seis Normales Chavos Puros cristales Y Hasta que salga La ghost En esos cristales Uy guillotina Vamos a ver Voy a comprar Todos De una vez Y dependiendo De lo que salga Ahí Voy saliendo Voy entrando Y así Vamos a ver Ok Bueno chavos Se viene Se viene Quería un doctor Dume y le dieron Al otro doctor Si de verdad Ah Hoy estoy leyendo El chat Ah No importa Ese es el beneficio De estar en Twitch Amigos Así que si todavía No están en Twitch Síganme en Twitch A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uy de como se ve Por favor Ya tiene rato Que no abro cristales De seis Ahí están Amor 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 me serviría Pero no tengo Para despertarlo Que otro luchador Bueno hay por ahí Antorcha humana No tan bueno O sea ya tengo El abismo Amor Nada más Creo que no vale La pena seguir Con estos cristales No veo nada bueno Nada Nada que me ayude Mi prestigio Así que después de este Volvemos a ponerlo ¡Ah! ¡A la virga! Adiós guillotina Se viene ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! ¡A la virga! no mames wey no mames ya no me importa lo que salga porque puedo subir a ese wey a rango 3 a huevo a huevo uff valió la pena la misma al 100 chavos está bien, está bien, está bien bienvenido a hacer ese peloncito, no hay pedo no hay pedo por ahí vi otro bueno, así que vamos a abrir otro, vamos a darle otro vamos a darle otro, si, si si, si venga, 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 venga algo bueno, algo bueno algo bueno, algo bueno venga, 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 venga venga, venga, venga what the fuck no lo pagué lo puedo despertar wey lo puedo despertar con gema genérica y tengo para subir a rango 3 wey mi prestigio se va a ir arriba tómenla gringos tómenla gringos chúpenla gringos chúpenla putos a huevo chingada madre a huevo, vámonos hacia atrás se buen oh, oh, oh no, miren, miren los putazos que estoy dando ahorita wey al aire, obviamente venga, venga que todavía quedan 6 oh, la madre ahí está el Nick Fury wey venga 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 vamos a ver, que me dan a ver, vamos demasiado bien wow misterio puta, me están dando me están dando puros luchadores buenos amigos eh wow 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 vamos a ver uy, ahí está Void bueno, ya tengo duplicado a Void no estaría mal a Mole aunque todavía no veo a Ghost ah, su madre wey ahí está Sunspot wey coloso a la madre wey nada mal wey otro rango 2 cabrón ese se va para rango 2 eh se va para rango 2 vamos a ver wow, wow amigos esta apertura de cristales está siendo legendaria chavos está siendo wow estoy sin palabras chavos eh estoy sin palabras ah, no hay nada bueno en este eh no hay nada bueno en este cristal amigos nada, nada bueno nada bueno que me pueda servir nada bueno uy, la Capitana Marvel bueno bueno de tanta cagada pues al menos no está tan malo eh el rondador nocturno no está tan malo ok, vámonos atrás vámonos a ver que sale por acá a ver a ver Kork ah, Sunspot está de nuevo wey me sigue, me sigue, me sigue la mole ahí está Omega Red wey ahí está Omega Red podría duplicarlo por favor Omega Red Omega Red una vez ya que estás ahí otra vez Heimdall wey ya lo tengo por 40 pero bueno no puedo quejarme chavos ya estoy feliz ya estoy feliz amigos vamos a quitarlo porque no he visto a Ghost ahora sí la quiero ah, ahí está Nick Fury oh, este cristal está bueno eh tiene buenos luchadores tiene a la Black Widow Guillotina Nick Fury Elsa Void el hombre cosa la cosa no, sí está bueno me voy a quedar pero no tiene a no tiene a Ghost oh misterio de nuevo wow no lo puedo creer no puedo creer que lo haya despertado ya se va para rango 2 también ese wey eh a su madre fue muy bien eh muy buenos luchadores chavos no puedo no puedo no puedo quejarme no puedo quejarme con todos los luchadores que me dieron amigos eh no puedo quejarme wow y dupliqué a mi Darkhawk bueno ya lo tenía duplicado creo o no no, ya lo tenía duplicado creo sí, ya lo tenía ya lo tenía ya, no hay pedo no hay pedo no hay pedo no hay pedo amigos 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 amigas chavos y chavas lo logramos lo logramos eh logramos conseguir luchadores que que no me hubiese imaginado conseguir y lo logramos amigos Sunspot y Warlock ¿y saben qué? ya los voy a subir ya los voy a subir 12 segundos después 11,057 nice 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 amigos vean no más vean no más que se caguen que se caguen vean no más amigos así es amigos abismo al 100% dos rangos 3 ya puedo subir a Corvus a rango 3 también me voy a esperar tantito no va a aumentar más mi prestigio si lo subo a rango 3 pero vean nada más amigos fue fue miren hermoso hermoso haber hecho el abismo amigos muchas gracias por todo este tiempo que estuvimos juntos haciendo el abismo acompañándome en el directo ustedes saben los aprecio mucho amigos y pues si esto es todo por el video de hoy y ya saben amigos que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita para que youtube les avise cada que yo suba video y pues nos estamos viendo en los siguientes directos en twitch ya lo saben y pues si nos vemos en el siguiente video amigos bye